Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video, pequeño tutorial para las personas que desean consultar el número de teléfono claro en El Salvador sin necesidad de tener saldo. Esto es solamente para la red Claro y solamente para el país de El Salvador, ya que cada país tiene su propia forma de consultar esto sin saldo. Así que los pasos de seguir son que nos vamos a la opción de llamar como que si vamos a realizar una llamada normal y vamos a apretar los siguientes botones, vamos a apretar asterisco, dos, 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 numeral. Cuando nos apretamos esta combinación tenemos que marcar el C como que estamos llamando normalmente y se nos va a desplegar un pequeño menú. En la cual debemos elegir en el menú, va a aparecer una serie de menú con cierta cantidad de números y ponemos la opción número 5 y después de esto ponemos la opción número 2. Después de esperar un ratito que se conecte a la red vamos a poder ver que en una pequeña pantallita desplegable se nos va a poner el número. Entonces el número es asterisco 500 tal, número ta 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 ta. Y esto como dije es solamente para el país de El Salvador y solamente para la red, claro, para la red Tigo funciona de una manera completamente diferente así que no te va a funcionar. Así que espero les haya servido este video, recuerda dejar un clic en el botón me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.